Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juliana Dimas y yo trabajo en Coronatura Noroeste y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre qué es la restauración del río Colorado y también sobre el río Tijuana. También me gustaría mucho agradecer que estén aquí en Expo Ambiente 2020 en esta hora de Encuentro con la Naturaleza y muchísimas gracias también a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable por esta invitación a este evento tan bonito. Y bueno, un poquito sobre lo que es Coronatura Noroeste. Coronatura Noroeste somos un grupo de personas que nos dedicamos a cuidar la naturaleza. Nosotros estamos hablando de flora y fauna, pero ¿qué es la flora y qué es la fauna? A ver, la flora sería como este tipo de plantas que vemos aquí y la fauna serían desde aves, peces, reptiles, anfibios y todo ser que tenga vida. Entonces nosotros tratamos de cuidar esos lugares que vemos que son naturales y también mucha gente vive alrededor de estos lugares. Entonces la idea es que tanto los animales como las plantas y las personas puedan vivir en esta armonía. Y nosotros como Pronatura nos dedicamos también a construir bosques, a construir zonas que sea para cuidar la naturaleza y esto ayuda a unos objetivos en los que México forma parte que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y estos objetivos son en todo el mundo, sería poder aplicarlos y esto ayudará a contribuir con la paz mundial, también con la igualdad entre todos y a mejorar nuestro planeta. Y por ejemplo nosotros que nos dedicamos a cuidar y conservar el río Colorado, también ayuda mucho el objetivo número 6 que es agua limpia y saneamiento, ya que aquí también se protegen lo que son los ríos, las lagunas, las zonas costeras, las playas y también estamos contribuyendo con el objetivo número 13 que es acción por el clima. Aquí no sé si han escuchado hablar sobre el cambio climático, pero son estos cambios bruscos que se generan actualmente, en donde los inviernos son más cortos, también hay un gran aumento de las temperaturas, también lo más sonado es el derretimiento de los polos también y sobre todo en esta parte, también en el objetivo número 15 que es vida de ecosistemas terrestres. Nosotros en el momento de crear bosques estamos creando lugares para las especies, para que las especies que han sido, han ido disminuyendo por la falta de su hábitat, de su, el lugar donde ellos vivían, entonces al momento de nosotros crear bosques estamos asegurando un espacio para que las especies puedan seguir reproduciéndose, manteniendo o tengan un lugar en donde vivir. Y les voy a platicar un poquito sobre por qué en esta región es tan importante el río Colorado. Entonces aquí, en este mapa, hay que ubicar la ciudad en donde ustedes viven. Si no está aquí, a lo mejor no está en esta parte del mapa, pero nosotros como Baja California y también el estado de Sonora, dependemos del agua del río Colorado y esa agua la utilizamos todos los días en nuestras casas o en nuestros hogares. Entonces, la ciudad de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, el poblado La Rumorosa o la ciudad de Mexicali y en mi caso que estoy yo ahorita en San Luis Río Colorado, dependemos totalmente del agua del río. ¿Y de dónde viene este río? Bueno, este río nace en Estados Unidos, hay unas montañas que se llaman Ropellosas y viaja hacia la parte de México, atraviesa siete estados y aquí en este mapa nada más vamos a ver el estado de Arizona y California, pero realmente el río Colorado es muy, muy, muy grande. Entonces, aquí donde vienen estas gotitas de agua, aquí es donde viene el río Colorado y llega aquí a México. Y una vez que llega aquí a México, llega una presa y en esa presa el agua del río se envía hacia otro canal para que gran parte del valle, que son todos estos puntitos verdes que nosotros vemos aquí, ese es un valle agrícola en donde se producen alimentos. Entonces, a través de esta presa se envía el agua para que todo este gran valle, que es muy importante aquí en esta región, se pueda regar. Y también el río Colorado, tanto en Estados Unidos como en México, también dependen mucho, el sector agrícola depende mucho del río. Y bueno, naturalmente este río debería de llegar aquí a la parte, este es el mar, este es el mar de Cortés. Naturalmente este río debe de desembocar, es decir, el agua dulce del río llega a la parte del mar. Entonces, también ha habido muchos cambios porque todos ocupamos el agua del río Colorado y antes el río Colorado era muy, muy, muy grande y ahora pues se ha reducido. ¿Y cuáles son estos usos que se le dan principalmente al agua del río Colorado? Les comenté sobre los valles. El río Colorado mantiene el valle agrícola, tanto en Estados Unidos como en México y mayor parte del agua del río se asigna a la producción de alimentos. Entonces, si realmente no tuviéramos agua del río Colorado no se pudiera producir en esta región, tanto el cebollín como el trigo, el algodón, la alfalfa, el brócoli, los espárragos y muchos otros productos que se cultivan aquí en nuestro valle. También todas estas ciudades, Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, también y en Estados Unidos, San Diego, Caléxico, también tienen sus zonas industriales. Y aquí también la parte de la industria o las maquiladoras usan también el agua del río Colorado. Y en las ciudades, en todas las que mencioné en el mapa, también ocupamos el agua del río Colorado. Entonces, estos son los tres usos que más se le da al agua del río. Entonces, gracias al río Colorado nosotros podemos también tener agua en nuestras casas. Y aquí es en donde les platiqué que viene el agua del río Colorado y que llega esta presa. Entonces, esta sería una presa que está aquí en México, en los algodones Baja California, y aquí llega el agua del río. Este es el cauce, es por donde pasa el río. Y llega aquí esta presa y luego el agua se deriva hacia otro canal y de ahí ya se puede distribuir al valle. Y también parte de esta agua se manda a través también de una tubería que atraviesa la rumorosa, también se manda el agua a Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada. Y bueno, hay partes del río, esto es un poquito más al sur de la presa Morelos y nosotros como ProNatura tratamos de recuperar nuevamente el río Colorado. Entonces, nosotros conocemos cómo era antes el río. Antes en el río había álamos como estos árboles que vemos aquí. También había sauces que crecían a la orilla del río y también una zona de mezquites y palo verdes. Entonces nosotros al momento de tratar de recuperar el río Colorado lo estamos tratando de hacer a cómo era antes o con las plantas que son de nuestra región. Y también hay zonas del río que no tienen agua como esta que está aquí. Esta parte de acá es Sonora y esta parte de acá es Baja California. Y el río Colorado también se encuentra entre estos dos estados aquí en México. y esta es una parte del río en la que no tiene agua. Gran parte del agua se evapora y otra también se infiltra. Como toda esta zona es muy arenosa, pues el agua se va infiltrando, se va infiltrando. Pero hay temporadas, esto por ejemplo es en el 2014, hay temporadas que el río sí ha tenido agua y se manda a través también de la presa para que pueda recorrer su cauce de manera natural. Entonces en el 2014 hubo un evento muy padre que se le llamó Jucopulso y ahí se dejó correr el agua del río. Y más que nada para hacer como ciencia y estudios científicos, pero también la comunidad tanto de San Luis, Mexicali, incluso de Tijuana y mucha gente también que venía de Estados Unidos pudieron disfrutar en esta parte del puente del río. Entonces ese sería como un servicio que también nos da. Si nosotros tenemos un río sano, podemos disfrutar de él, podemos ir, estar con la familia, pasar un día agradable en el río. Bueno, actualmente si yo me voy a una parte más al sur del río Colorado, voy a encontrar que el río tiene agua. Esta parte es en el valle de Mexicali, ahí, esa zona, el río siempre tiene agua. Una, porque brota desde el suelo, brota hacia la parte, hacia la superficie y el río tiene agua. Pero también cuando los agricultores riegan sus parcelas, se envía también parte del agua a esta zona de lo que es el río. Y algo muy importante es que en el río Colorado, también en cuanto hay agua, también llega mucha vida. Llegan aves, hay castores en la parte del río, también hay muchos peces y esta es una manera también, los ríos son humedales, así se le llama humedales, en donde puede llegar o sea una cuna para la biodiversidad, para las especies. Para que ellas puedan vivir ahí, puedan alimentarse, puedan reproducirse y puedan vivir en paz. Algunas, de hecho, vienen también en temporadas de migración. Y bueno, y también hay una parte más al sur, que si yo recorro la parte del río, a esta zona se le llama estuario. Aquí en esta parte era donde el agua dulce del río Colorado se unía con el agua salada del mar de Cortés. Entonces, como ya se usa gran parte del agua del río, el río se ha ido haciendo más pequeño. Y ya solo llega aquí a esta zona el agua que se envía, que se envía o que se encuentra en la superficie de su cauce. Y aquí en esta parte es donde, para acá se encuentra, se puede decir que es el estuario. Y en esta parte lo que pasa ahorita es que también el agua de mar está llegando un poquito más arriba, hacia el río. Y también el agua del río llega a esta zona. Entonces, aquí por eso también se le llama zona estuarina, porque es la combinación de estas dos aguas. Y crea una combinación muy rica para muchas especies que viven aquí, como la curvina, los camarones y otras especies marinas. Esta es una isla que se formó, que se ha estado formando, que es la isla Montague. Y aquí es donde el río debe de llegar al mar. ¿Y qué cambios hemos tenido aquí en esta zona, en el ecosistema? Por algo nosotros estamos trabajando en la restauración. Restaurar es volver a construir nuevamente algo que ha sido dañado o afectado. Y así es como nosotros vemos normalmente el río, vemos una zona seca. Y aparte también aquí yo ya no veo álamos ni veo sauces, sino que hay otra especie también que ha dominado mucho esta zona, que es el pino salado. Es una especie que no es de aquí de la región, sino que la trajeron de otro lugar y llegó aquí a proliferar. Y en donde nosotros estamos haciendo el proyecto de restaurar el río, se le llama Miguel Alemán, que está a 14 kilómetros de la ciudad de San Luis y está en el Valle de Mexicali, en Baja California. Aquí está el proyecto en este puntito verde. De acá es Arizona, este lado es Baja California y aquí esta zona. Entonces, estamos recuperando el río en este lugar y aquí comenzaron los esfuerzos desde el 2010. Entonces, la comunidad elegido Janitzio número 2 comenzó a trabajar aquí en este lugar, en conjunto con Pronatura y con el gobierno federal. Aquí se empezó a limpiar toda esta zona donde es el proyecto. Aquí se desmontó todo lo que es el pino salado para dejar estas zonas limpias. Y en el 2014 comenzamos a trabajar con la comunidad. Lanzamos una campaña que se llama Reforesta San Luis. Tenemos nuestra página en Facebook y aquí cada año empezamos a invitar a la comunidad. Nos acompañaban familias, nos acompañaban grupos escolares. Y actualmente este proyecto ya ha dado un cambio muy, muy, muy grande y muy positivo. También tenemos unos viveros que son los lugares en donde viven las plantas. Y nosotros las producimos también. Aquí hay mezquites, acá hay palo verdes, aquí hay álamos y para acá en esta zona hay sauces. Y también cuando se visita Miguel Alemán, pues también aprovechamos para platicar sobre los árboles que producimos. Y todos estos árboles son nativos. Al momento de decir nativos es que son de nuestra región, que no son traídos de ningún otro lugar. Aquí tenemos el mezquite tornillo. Aquí yo tengo también una vaina de mezquite tornillo. Aquí hay una vaina de palo verde mexicano, que sería este también que está acá, que da la florecita amarilla. Estos son mezquites. Este es palo verde mexicano también. Este es un palo verde azul. Esta es la flor del mezquite tornillo. Y aquí están haciendo un palo verde azul. Y ahorita ya es un poquito más grande. De hecho aquí tengo el arbolito, que es este que vemos aquí. Este es el palo verde azul. Y también aquí tengo de demostración lo que es el palo verde mexicano. Y estos son los arbolitos que nosotros producimos en el río Colorado. Y también tenemos un proyecto que se llama Cultivando semillas nativas del río Colorado. Y este, a los interesados que quisieran ayudarnos a producir estos arbolitos, nosotros con las mejores medidas sanitarias podemos entregar semillas y bolsitas de vivero también para que ustedes puedan entretenerse en su casa. y puedan ayudarnos también a que luego podamos sembrar este arbolito, ya sea en el proyecto Miguel Alemán o en algún lugar de su ciudad. Y después de seis años, el proyecto se mira así. Es un proyecto muy bonito. Y aquí ya se creó un bosque con ayuda de muchos voluntarios, mucha gente que ha querido ayudar en este proyecto. Y aquí siempre nos han ayudado a reforestar con estos arbolitos. Aquí hay una secundaria, que es la secundaria general número 4. Esta es una primaria Francisco Sarabia. Y este es un sábado que hicimos también la campaña de voluntarios. Y año con año, mucha gente también, tanto de San Luis Río Colorado como de Mexicali, nos han acompañado. Y este proyecto se ha logrado gracias a la comunidad y a querer hacer algo por la naturaleza. Aquí ya tenemos nuestro bosque. Y aquí se han plantado más de 100,000 árboles. Entonces, esto es mucho. Y también nos han acompañado miles de personas, más de 3,500 personas. Entonces, son muchos los voluntarios que ya conocen Miguel Alemán. Y cada año quieren ser parte de las visitas y los recorridos que hacemos. Y también algo muy importante es que antes en el sitio, antes cuando había nada más pino salado, los compañeros de monitoreo biológico, que son ellos, habían contado, ellos hacen conteos de aves, y ellos habían contado cerca de 23 especies de aves. Pero ahorita ya que tenemos seis años de este proyecto, ya nos pueden decir que hay más de 150 especies de aves que residen o que viven en el sitio y otras aves que también son migratorias. Es decir, que vuelan de diferentes lugares, tanto del sur de México o más al sur, llegan a Miguel Alemán, llegan, descansan, se alimentan y continúan su temporada de migración. Entonces, aquí tenemos estas aves migratorias que por lo regular son de colores más vistosos, como este que está aquí, que es el chip amarillo. Y aquí hay un reyesuelo matraquita también. Y los compañeros los capturan para poder estudiarlos, los miden, los pesan, y también les ponen un anillo para identificarlos posteriormente. Y aquí están ellos capturando los datos y después liberan a la ave. Y bueno, estas son algunas aves que llegan a Miguel Alemán. Hay unas que siempre viven en el sitio y hay otras aves que sí son migratorias. Entonces, las que comúnmente están en Miguel Alemán es este, es el mosquero cardenalito. Este que está aquí es un verdín. El cenzontle también es un ave que reside. Pero también tenemos aves migratorias, como esta que está acá. Esta es la piranga capucha roja. Esta que está acá es el chipe de rabadilla amarilla. Y este es el chipe amarillo. Este que está acá es el chipe de corona negra. Y así, entre otras especies, ¿no? Que se encuentran en mi sitio. Entonces, díganme ustedes si no es bonito este lugar, para que lleguen estas aves que son tan bonitas. Y bueno, este, también el sitio, se mira así, es un bosque muy bonito. Y también hay muchas flores silvestres que ya crecen en el sitio. Aquí está, esta es la verbena del desierto, esta flor moradita. Y este es un grupo de voluntarios que nos acompañó el año pasado, durante noviembre también, para reforestar. Aquí estuvimos como una hora plantando arbolitos. Y el resto del tiempo, pues, convivencia, platicar, también desayunamos ahí en el sitio. Y más que nada se da una convivencia muy bonita. Y sobre todo que todos queremos o tenemos el mismo objetivo de cuidar la naturaleza y plantar árboles. Porque esto es lo que nos va a ayudar a cambiar nuestras ciudades y nuestros valles. Y bueno, con esta parte cerraría. Les presenté Miguel Alemán, pero también hemos estado trabajando en el proyecto de Río Tijuana. En el río Tijuana, el río, hay una parte del río que no está canalizada, que no tiene concreto, sino que es de manera natural. Entonces, Pronatura Noroeste, en conjunto de otras organizaciones, de la academia y del gobierno estatal y federal, han participado para recuperar esos tres kilómetros del río Tijuana. Entonces, esto nos ayuda a recuperar nuevamente la parte del río y que también la misma comunidad se conecte con estos proyectos. Y bueno, amiguitos, por mi parte sería todo. Yo espero que les haya gustado mucho esta plática. A mí me gusta mucho platicar sobre lo que hace Pronatura. Y si les gustó mucho esta información o quieren conocer un poquito más sobre nosotros, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que se llama Reforesta San Luis. Y en la página de Pronatura Noroeste. Y también la parte que estamos haciendo de recuperar el río Colorado, no somos nada más Pronatura, sino que somos varias organizaciones. Entre ellas, una de ellas se llama Sonora Institute, otra se llama Restoremos el Colorado, y también otra se llama The Nature Conservancy. Y juntos somos la alianza Revive el Río Colorado. Bueno, entonces, si gustan, luego mandarnos un mensajito o sus opiniones. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye.